Este bogotano y profesional en ingeniería mecánica llega con mucha expectativa para ponerse al frente del sistema de medios públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC. De entrada, Samper destacó la inyección financiera de 29 mil millones de pesos que hizo el Ministerio para los canales regionales. Vienen para financiar producciones que buscan hacer producciones convergentes. Y es que Señal Colombia y la Radio Nacional con más de 70 años de existencia forman parte de la historia cultural del país. Allí justamente reposa el patrimonio sonoro desde sus inicios en 1940. Precisamente uno de los retos de Juan Ramón Samper al frente de la entidad será el de estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de la era digital. Hay un mundo infinito de posibilidades y oportunidades y RTBC no puede ser menor a ese reto de montarse en esa nueva ola y seguir siendo la líder que hasta ahora ha sido, pero en las nuevas tecnologías que se nos vienen a todos a unos pasos agigantados. Con la llegada de Samper a RTBC, el gobierno busca fortalecer la masificación de la radio y la televisión pública en las regiones más apartadas del país. A propósito, la ministra Silvia Costaín en su cuenta de Twitter, Público. Posesionamos a Juan Ramón Samper como nuevo gerente de RTBC. Confiamos que con su experiencia se fortalezca el sistema de medios públicos y avance en la expansión multiplataforma, así como en la realización de grandes producciones. Samper, quien reemplaza a Juan Pablo Vieri, se puso, entre otros retos, a adoptar las mejores prácticas para el desarrollo y democratización de los medios públicos.